Hoy nos dimos cita en este lugar para conmemorar los 500 años de la muerte de Kuitláhuac, símbolo de lucha para toda la nación mexicana. Kuitláhuac fue el señor de Iztapalapa. Iztapalapa, la puerta de entrada al gran México Tenochtitlán. Kuitláhuac encarna la resistencia de todo un pueblo. Supo antes que nadie reconocer en los invasores españoles el peligro que representaban. Son cinco siglos de lucha, resistencia y construcción de México. Nos queda el ejemplo de Kuitláhuac como guerrero valiente, esforzado, previsor, visionario de la necesidad impostergable que tenemos sus descendientes de unificarnos para resistir, para transformar Iztapalapa y México, para salir adelante juntos y con la frente en alto. Al grito de viva Kuitláhuac el guerrero victorioso, viva el pueblo digno y organizado de Iztapalapa, viva México, viva Iztapalapa libre.